Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En el día de hoy tuvimos la grata sorpresa de recibir una nueva profesión en nuestro hospital, lamentablemente por un tiempo que no va a ser muy prolongado. Tenemos la expectativa y esperanza que hacia adelante pueda prolongarse en el tiempo. La doctora Maylen Moreno, debido a gestiones que había realizado el doctor Nogueira, se contacta con ella para que pueda rotar en nuestro hospital por un tiempo aproximado de un mes, estando presente tres días a la semana, un día de guardia, hacer consultorio externo en clínica médica, en fin, todo lo que concierne al desenvolvimiento de nuestro hospital. Así que bueno, esperemos contarla mucho más tiempo del que está pactado. Así que bueno, no sé Maylen, si querés contarnos cómo fue el hecho de que estés con nosotros. No, en realidad es el último año de la carrera, de la residencia, nos hacen rotar tres meses y no tienen la opción de elegir en dónde quiere ir. Y bueno, como una persona que yo quiero mucho, vive acá, vive acá y vive a trabajar acá, surgió la idea de venir acá, así que bueno, acá estamos. Bueno, a nosotros nos alegra eso, pero te vuelvo a repetir las expectativas interesantes que tenemos, mucho más que tenerte un mes con nosotros, es poder prolongar en el tiempo debido a un noviazgo que tenemos con un colega de nuestra ciudad, así que bueno, esperemos que la prolongación en el tiempo de esta buena noticia que tenemos para todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez, odontóloga, pertenezco al grupo, equipo comunitario. Bueno, yo voy a estar acá todos los días a la mañana, donde se van a tratar de solucionar los problemas de la gente que concurra al CAPS. Yo me voy a especializar más en adultos, pero si alguna mamá tiene alguna urgencia con algún nene, también puede concurrir y así vamos a ver. Se les va a tratar de enseñarles cómo hay que cepillarse los dientes, arreglos de caries, periodoncia, promoción y prevención. Por ahora estoy los martes y los jueves de mañana. Después vamos a ver los otros días, pero por ahí hay un cambio de horario y de día, pero a la mañana siempre. Y bueno, los esperamos acá en el CAPS de Italia. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Recueros. Recueros. Gracias por ver el video 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 Los días de cirugía son los días martes y jueves por el horario de la mañana para esto debemos solicitar un turno que no necesariamente tienen que dirigirse hasta la oficina de bromatología sino que lo pueden hacer al 421-000 nosotros estamos ubicados en San Martín Sur 406 ¿A quién vamos a castrar? Vamos a castrar a todos a los machos, a las hembras, a las perras, a los gatos, a todos primero porque disminuimos la cantidad de animales que andan dando vuelta porque conseguirles un hogar a todos los animales es muy difícil las perras tienen una reproducción, pueden llegar a tener dos celos al año con lo cual si yo calculo que una perra puede tener dos celos tiene seis cachorros esos seis cachorros que la mitad sean hembras que son tres esas hembras, esas hembras a los seis meses pueden entrar en celos pueden quedar preñadas entonces vamos a tener a la mamá, a las cachorras teniendo entonces no vamos a tener un hogar para todos esos perritos entonces hay que... después van a andar en la calle lamentablemente no van a tener su familia donde estar entonces debemos castrar para evitar esta población animal ¿Cuándo vamos a castrar? vamos a castrar a las hembras a partir de los seis meses de vida tanto perras como gatas no es necesario tener un celo en realidad es mucho mejor que nosotros castremos a nuestras hembras antes del primer celo el motivo fundamental es esto es que además nuestra perra o nuestra gatita de esta manera vamos a evitar que tengan tumores mamarios los tumores mamarios pueden tener las hembras a partir de los siete años o sea que si nosotros la castramos ante el primer celo y no va a tener tumores mamarios por haberla castrado su vida va a prolongarse va a tener una mejor calidad de vida otra cosa fundamental es en los machos en los perros principalmente bueno la gente por ahí es medio difícil que castre perros pero hay que tener en cuenta que el perro macho va a pelearse con otro perro por la dominancia porque va a estar con su hembra por el territorio entonces los machos disminuyen la agresividad son perros más tranquilos otra cosa evitamos accidentes porque cuando los perros están en celo andan por la calle corriendo hembras se cruzan tenemos accidente de tránsito pueden atropellar a una persona en bicicleta pueden morder a alguna persona entonces por eso también es necesario castrar a los machos otra de las cosas de los machos es que pueden tener tumores prostáticos y si nosotros los castramos como las hembras que castramos para evitar tumores mamarios en los perros machos si los castramos también evitamos los tumores mamarios todo esto lo que les hablé es con respecto a los perros a los caninos ahora que pasa con los felinos los felinos machos ellos marcan territorios y orinan a cada rato también como el perro macho pero además tiene un olor muy particular la orina del gato macho es una orina muy fuerte el motivo de eso es porque eliminan hormonas para atraer a las hembras cuando nosotros al gato macho lo castramos no va a tener más ese olor fuerte a gato si viene en la orina entonces ya no nos va a molestar tanto otra de las cosas es que los gatos son... tienen muchas clases sociales son jerárquicos entonces los gatos jóvenes son los que mandan en el barrio si nuestro gatito ya empieza a ser más viejo empieza a pelearse con el gato joven y el que gana siempre es el gato joven el gato macho nuestro si es más viejo vuelve lastimado se infecta hay que curarlo hay que medicarlo entonces esos son buenos motivos para castrar gatos también así que les recuerdo que lo más importante de esto es la castración para evitar la superpoblación animal en lo que llevamos del año hemos castrado alrededor de 500 animales hemos castrado mucho más que en otros años hemos aumentado la cantidad de castraciones se han aumentado la cantidad de castraciones que venimos haciendo con respecto a otros años anteriores y además el día 22 de diciembre perdón, 22 de noviembre el mes próximo vamos a tener a la facultad de Tandil de veterinarias que va a venir con un equipo de 19 personas a castrar ellos van a ser 5 van a ser profesionales docentes jefe de cátedra de cirugía anestesista cardiólogo y bueno y después los van a acompañar alumnos en total van a ser 19 personas ese día tenemos previsto hacer una jornada de castración extensiva va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde tenemos previsto dar 25 turnos así que todas aquellas personas que bueno a lo largo del año por ahí se les dificulta porque tiene que venir a la mañana porque está trabajando estaría bueno que aproveche que esta vez el día 22 de noviembre va a haber castraciones también en el turno de la tarde ya estamos con la lista ya estamos anotando a esta gente para los que quieran castrar para el día 22 de noviembre los que van a operar son los cirujanos son los profesores son los jefes de cátedra y los chicos alumnos que ya están próximos a recibirse están ayudando en la mesa de cirugía la verdad que que bueno que los esperamos a todos que vengan que se anoten o llaman por teléfono al 421.000 hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Maipú Informa TV